Oliver Ramírez Flores cumplió su sueño de niño, ser bombero. Ahora, con 17 años de servicio, es jefe del Departamento del Área de Incendios Estructurales y de Rescate Urbano en Acapulco, Guerrero. Diariamente, Oliver sale a brindar de tres a cuatro servicios. Incendios de zona de pastizales, incendio en vehículos y casa habitación. Pero no sabemos si vayamos a regresar. De hecho, desde el salir desde la casa, hacemos una pequeña oración. La satisfacción es el poder ayudar a las demás personas sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Tratar de ayudar a las personas porque de por sí ya tienen un problema y aunque sea una ayuda de poderles rescatar algo o servirles de algo, pues sí es satisfactorio para uno. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.